Atención, los siguientes productos pueden crear insomnio, egoísmo y complejo de superioridad. Hola gente y suscriptores, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Estamos en el mes de febrero y bueno, antes de nada, como siempre, me gusta hacer una pequeña introducción, valoración sobre las cosas que han pasado y van a pasar. Como siempre, dar las gracias a Neo Home PC por estas oportunidades, estos productos que nos mandan para analizar, etc. Y decir que bueno, el último producto que te gusteis fue un ratón. Quizás nos pareció un poco repetitivo que en los últimos meses analizamos tres ratones yo integrados, si no me equivoco fue. Entonces bueno, esta vez traemos cuatro productos, vamos a intentar subir la frecuencia con la que subimos los vídeos. Vamos a intentar subir dos vídeos por mes, lo que nos situaría en que ahora en febrero tendréis este vídeo y otro más. Y bueno, los productos que tenemos son productos que esta vez he escogido yo porque me parece que son productos que acaban de salir hace un poco. De una nueva gama que va a venir con mucha potencia y me parece que es bueno que los veáis, que los disfrutéis. Y bueno, daros las gracias por ver este vídeo y deciros que el primer producto con el que vamos a empezar este mes va a ser un teclado. Y bueno, como veis os había dicho, el producto que tenemos este mes es un teclado. Pero no cualquier teclado, es un teclado que yo mismo pedí porque me pareció que me decía la pena tener en este canal. Y es un teclado de Equipout Gaming, ¿vale? Ya en su día puse por Twitter una imagen en la que propuse a los seguidores que dirían ahí mis tres productos que eran tres productos de los que vamos a analizar. Pues bueno, uno de estos era este teclado, ¿vale? Es el F90, como podemos ver aquí. A lo mejor me lo he visto, está un poco lejos, pero bueno. Y me pareció importante tenerlo en el canal principalmente porque Equipout es una marca que acabas de salir hace bien poco. Y está pisando muy fuerte no solo en el mundo de los componentes, de las piezas, de los periféricos, sino en el mundo de los e-sports. Se ha entrado patrocinando clubes tan importantes como Pain Gaming. Y bueno, me pareció importante tener un producto mínimo de esta marca aquí en el canal. Y bueno, como siempre vamos a pasar a analizar la estética, ¿vale? Como veis, Equipout Gaming siempre tiene unas cajadas muy bonitas. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? No se me verá mucho a mí, pero bueno, aquí está. Lo primero que vemos, bueno, pues aquí en la parte superior vemos como tiene, pues como para una pequeña descripción de lo que es el producto. Tiene un par de características que bueno, no voy a comentar ahora porque ahora no nos interesa. Lo comentaré luego en los datos técnicos. Y bueno, lo primero que vemos del teclado, ¿vale? A ver si os lo puedo mostrar bien. Ahí. Lo primero que vemos del teclado es una estética muy sencilla, ¿vale? Con unas líneas muy bonitas, muy definidas y muy sencillas. Que bueno, luego descubriremos que estas líneas sencillas, sobre todo por la noche, se vuelven muchísimo más espectaculares, ¿vale? Y bueno, así de lo que es por fuera tengo poco más que decir, ¿vale? Es un teclado que básicamente la chicha que tiene está en analizar los datos técnicos, etc. Por decir cosas muy, muy, muy impresionantes, propias de un teclado quizás, de una gama mucho más superior. Lo que nos invita a pensar que este teclado puede ser un gran producto y una muy buena accesición para cualquier gamer. El F90 Keyboard es un teclado potentísimo con un diseño impresionante, especialmente pensado para los gamers profesionales. Haz de tu teclado el mejor aliado para tus batallas. El F90 será tu mejor arma. Las teclas incluyen retroiluminación LED en color verde y su intensidad puede ser regulada mediante el propio teclado. También incluye 6 teclas macro programables. Todas las teclas son desmontables, lo que permite una perfecta limpieza de él. Además, puede ser una memoria interna en la cual podrás guardar hasta 3 perfiles totalmente modificables. A estos 3 perfiles podrás acceder con total rapidez y comodidad pulsando en sus teclas de cambio rápido, sin necesidad de cambiar perfil mediante un software. Aparte, este teclado trae instalados dos ideales, el español y el inglés. Y bueno, tras todos estos datos técnicos, tecnicismos y demás cosas, llegamos a la que para mí es la parte más divertida de hacer, que es el veredicto. Este teclado, de esta nueva gama, vale, de equipo que vi bien, me parece un teclado sobresaliente, que no falla en prácticamente ninguno de sus puntos, sin decir que me recuerda mucho a teclados de otras marcas, como por ejemplo a Zalman que analizamos, pero aún así me parece que tiene un estilo propio muy bonito. Lo que es la iluminación le da un aspecto como más auténtico, más original. Su modo de personalización, tanto de teclas como de modos, como de accesos rápidos, me parece espectacular. Decir también que es un teclado que no es muy barato, ¿vale? El precio ronda hacia los 37 euros, ¿vale? Lo podéis comprar en mi JPC, aquí en la descripción tendréis como siempre el link. Me parece que es una personalización, como digo, increíble, tanto lo que es el teclado en sí, cambio de teclas, cruces, etcétera, como por el software que nos trae el propio Keepout. Y a mí me parece una compra que para el precio que tiene está genial, me parece una relación calidad-precio impresionante. Que cualquier gamer que hiciste un teclado no se esté decidiendo, no esté indeciso, necesite algo que no sea especialmente caro, pero sí de una muy buena calidad, yo sin duda le recomendaría que se comprara este teclado, el F90 de Keepout Gaming. Y bueno, como siempre decir que este mismo mes tendréis una nueva review. Ya lo comenté al principio del vídeo que intentaremos tener una media de dos reviews por mes. Y bueno, voy a desvelar un poquito. Voy a decir que va a ser otro producto de la gama Keepout Gaming porque me han gustado mucho. No va a ser otro teclado como es normal. Y bueno, yo espero que lo disfrutéis, tanto este como el próximo vídeo. Recordaros que le deis a like, a favoritos, que tenéis mi link en la descripción, como siempre, de mi canal, por si os queréis suscribir también. Que no os olvidéis pasar por la tienda de New Home TV que tienen los mejores productos, pero al mejor precio. Y nada chicos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.